Digo supuestamente porque no lo he visto, no lo tengo, que recibió el procurador, que se le entregó al procurador general de la república y que se le ha dado toda esta vuelta para darlo a conocer supuestamente también el viernes. Digo supuestamente porque todavía se le ha dado mucha vuelta y es posible que lo extiendan un poquito más en lo que se arregle el asunto. Aquí está la lista de los sobornados de Odebrecht que tenemos y que dice listas sobornados Odebrecht y los agraciados son los agraciados son PRD, PRM, Hipólito Mejía, Miguel Vargas Maldonado, Andrés Bautista, César Sánchez, Chú Vásquez, Alfredo Pacheco y Ramón Alburquerque. PRD, PRM. PLD, Lionel Fernández, Víctor Díaz Rúa, Rubén Bichara, Félix Bautista, Freddy Pérez, Tommy Galán, Rubén Bichara, Danilo Medina en el otro lado. Eso es, estoy hablando del PLD, Lionel Fernández termina ahí en Rubén Bichara. Aparentemente esos son los de Lionel. Danilo Medina, entonces el grupo Danilo Medina, Reynaldo Párez Pérez, Frank Rodríguez, Radamés Segura, Rubén Montaz, Temisto Clementaz, Vicente Bengoa, Marcelo Jorge, Augusto Rodríguez Gallard, Héctor Rodríguez Pimentel, Olgo Fernández, Silvio Carrasco, Celso Marancini, Ángel Rondón Rijo, Ángel Rondón Rijo y Ángel Rondón es PLD. Ángel Rondón es de todos, él ha estado en todos. Ese Ángel Rondón fue el que se le entregaron los 92 millones de dólares. O sea, era el que hacía los contactos y sobornaba, ¿no? Entonces, ten el listado del PLD, claro, porque ahí parece que fue el que hizo más estrago el asunto del soborno. Por el PRSC, Marino Collantes, oye esto, ese es un vivo, ese Marino Collantes, ese es un león. Ese ha estado buscándose el acumulador, ese lo vi yo una vez buscando cheques en instituciones, le está haciendo diputado, buscando cheques de no sé de qué, pero me dijeron después que era de publicidad. No sé publicidad por dónde es él, pero casi todas las instituciones pasaban a recoger cheques. Entonces, por el PRSC, Marino Collantes, Aristides, Taveras, Guzmán, hasta ahora, faltan más. Esa es la supuesta lista de los sobornados de Odebrecht. ¿Verdad o especulación? Yo se la dejo ahí y le digo, esta es la supuesta lista de los sobornados de Odebrecht que nos llega de Allende los Mares. Esa no fue que me la dio de que un pelafotancito de lo de aquí, de lo que quieren agarrar en más revuelto a la gente y seguir hablándole mentira al pueblo. No, esa me llegó desde Allende los Mares. Esa me llegó de otro país que no tiene que ver con República Dominicana, pero que sí, amigos, son amigos de cerca de la República Dominicana. Ese es su puesto listado y voy a usar porque no lo tengo en físico. No me lo mandaron a mí, pero ese es el supuesto listado, por eso digo supuesto, que se le entregó a el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Faltan más a IES, porque ahí tienen que faltar diputados y senadores y empresarios y comerciantes y funcionarios, funcionarios de los actuales y exfuncionarios, que fueron grandemente beneficiados por esa empresa Odebrecht. Ellos repartieron, en todos los países donde ellos han incursionado, reparten dinero por barrica. Tienen una barrica de dinero para conseguirlo todo a través del soborno. Sobornando funcionarios, gente que tengan, ¿cómo se llama? Que sean los que tomen la decisión en los diferentes puntos donde ellos tocan. O sea, en la Cámara de Diputados se supone que ellos tocaban, a través de su representante aquí en el Rondón, a los presidentes de las Cámaras, a los presidentes de la Cámara.